Este año es por la noche y le llamo a Gaby Si quiere dar el rote, tengo listo el caddy Ella siempre dice, claro que sí, daddy Pero saca fiesta, alcohol y mari Lolar tumbado es mi hobby Y si soy así, lo aprendí de Snoop Doggy No chotear a los que ofrezcan money Y tener respeto de todos los homies Homie, homie, ey, ey Vamos brindando en el Cadillac Way Esta bitch quiere un poco de yay Me siento como en Steve Ray Todo bien, ok Rest in peace pa' mi tío Nate Siempre con buena actitud Pues todo lo aprendí de mi tío Snoop El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks Let me get at it Laid back like a craftmatic No static And no debris You listen to the D-O-double G I walked in with a grin Ordered me a glass of gin Before I go You know it's indigo And yeah, I'm on that end though So I'm layin' low Feelin' good Tryna stay out G In the place to see Cause that's all I do And that's all I be Now you can agree or disagree Who you talking to? Not me I break that down And when I do my thing Just defame The day that me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Cahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis dooks Te quiero mamacita Desde chiquito Escucho un doggy style Te pongo de perrito Como te explico no es pedo mío Toda la culpa la tiene mi tío Y le agradezco la enseñanza Porque hoy nadie se pasa De belga o que tranza Me enseñaron a lo gangsta Lo mantenemos fino con mucha elegancia No te compares homie hay niveles Puro West Coast A las chicas somos fieles Somos conocidos y así en todos los hoteles Nos miran yo y yo siempre con las mejores pieles Baby dime tú que quieres No te preocupes por esas mujeres P.I.M.P. A.L.M.A.N. con D.O.W.G El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Tahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes El día que me muera y esté en la cruz En mi funeral que suene Jean Anjus Todos con Tahuamas y mucha luz Quiero ver quemando a todos mis nukes L.M.A.N. con D.O.W.G Los Patrons Shout out to the homegirl mafia L.M.A.N. con D.O.W.G L.M.A.N. con D.O.W.G L.M.A.N. con D.O.W.G L.M.A.N. con D.O.W.G L.M.A.N. con D.O.W.G